El volcán más alto de Europa Sigue escondiendo algunos valiosos secretos que la convierten en la nueva tierra de las oportunidades Serán suficientes 4 minutos Una amplia oferta cultural que va desde el segundo carnaval más importante del mundo Comienta cosas ahorros de costos y tiempo En una plataforma única de inversión debido a que albergan una zona franca Comienta la llegada de los primeros turistas a Tenerife Y que un grupo de empresarios deciden construir un edificio singular Muchísimos años y por tanto representa un pedazo de historia de Tenerife Y también un edificio singular con una estructura singular del edificio Y después la otra parcela que también sale a concurso es una parcela de 1608 metros cuadrados Son cuatro plantas en forma de U Y donde... Tenerife que tiene una media X Las dos cosas que tenemos bien testadas Que el resto de la isla Y con que hay que decirlo TICSU Muy importante que se ha producido en los últimos años y siguen produciendo También Tenerife es un centro importante de negocios de nuestro punto de vista también en la organización de eventos Con ese palacio de congresos al lado Y lo bueno es que esta deducción sigue Como comentaba en comparación con la legislación nacional Y las deducciones han ampliado y puedo restar un lado de cuotas durante 15 años a futuro Damos un máximo de 5 años para la rehabilitación del inmueble El edificio lleva muchísimas décadas cerrado Pero la planta de abajo tiene oficina Y queremos plantear balcones si se pueden Sería una idea sensata Y... Muchos y riquísimos empezando por la propia gastronomía Con un nivel que está subiendo Se llama Jardines, que tienen que protegerse Hay un parque, el parque está oro Que... Que...